¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy, acá en Chagon Label, vamos a filmar otro episodio de Stalker of Chernobyl, queriendo avanzar más aún de lo que ya hemos avanzado. Tengo grabado así que no... espero que no me maten estos tipos. O sea, si se van a enfrentar el disparo, como que desaparecen, así que voy a, más que todo, correr. No quiero enfrentarme a algo que voy a gastar solamente de D.A., no lo voy a poder matar. Está lleno, o sea, está lleno, 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 lleno de estos tipos de lobos. Me agarró un... me agarró, me agarró. Y supuestamente es hacia acá, pero no sé por qué tengo el presentimiento de que en realidad es por el camino, así que voy a ir derecho. Y ahí me voy a dar la vuelta, supongo, hacia allá. Me salté un poquito el... el tema del camino. Tengo tipos al otro lado, que me quieren violar. O sea, tengo los veo en el radar, pero... No los veo como para... Como para atacarlos. Supongo que voy a guardar. Y voy a intentar llegar allá. Y allá hay uno, fíjense. Hay uno allá arriba, o sea, aquí... No sé si sea bueno, pero bueno, ya lo maté. Ahora la idea es subir... Y tratar de llegar a... Sube, 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 sube. Tratar... Tratar de llegar arriba, no, no he podido. Eh... Ah, mierda, weón. Esta weón es... Putamente... Vale, weón. Ya. Entonces... Tiene una mira. Ah, mierda, weón. Tengo... tengo... Uff, uff, uff. ¿Vieron la cantidad de tipos que habían ahí? Eh... No sé, no lo veo, weón, factible irme por ahí. O sea, bueno, enfrentarlo. Concha su madre, weón. Concha su madre, concha su madre. Esperen un segundo. Necesito avanzar. Cuidado. Cuidado por favor. Entonces, bueno, he logrado llegar hasta acá. Eh... No tengo vida, voy a... A pegarme una grabada, por si acaso. Y bueno, me arriesgo al tema de no tener vida. Solamente si eso es lo único que puedo hacer. Arriesgarme a ese tema. No hay otra. No hay otra. Entonces me... Me empujó los... Los barriles estos. Y se los devolví ahí con... Disparándole al tipo así. Aquí agarré... Un poco más de vida. Eh... Y ahí hay alguien río. Fíjense. Entonces esta arma... Es bien letal. Concha su madre. Entonces esta arma es bien letal. Pero, pero, pero... Hay que tener mucho cuidado... Eh... Cuando se trata de un francotirador, la verdad. Este tipo es un francotirador. Igual grabé antes, así que... Grabé un poco más... Más acá. Para... Para evitar... Estar... Eh... Volviendo, volviendo atrás, volviendo atrás. Eh... Me mató. Ya, bueno. Y logré matarlo... Después de un buen rato también. Eh... Y necesito matarme a ese tipo que está escondiendo. No sé si hay otro. Me va a poner acá atrás. Me voy a tirar estas cosas. Lo maté. Genial. Eh... No sé si hay uno ahí. No sé si hay uno ahí. Entonces ya estoy aquí y no... Eh... Y esto les va a pasar todo el juego. Van a ir muriendo, muriendo, muriendo. Y van a tener que acostumbrarse a... A guardar todo el juego. Yo creo que este juego, la verdad, uno se toma mucho tiempo en dárselo vuelta, no... Por ese mismo tema de que mueres, 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 mueres. Eh... Y si no estás preparado... Con las balas o con... Con lo necesario, por decirlo de alguna forma, no... No lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Y sobre todo con el tema de las operaciones también. Miren lo que viene ahí. O sea, el tipo viene como en cámara lenta. Creo que son visiones. Porque cuando... Cuando es real... Es más rápido. Y... Vamos a matar a este juego. Ya... Estoy mucho más cerca... Del... Del sitio de encuentro, por lo menos. Pero ahora me lo marca como afuera. O sea, me lo marca así como afuera. Como si estuviera... Fuera del lugar, la verdad. Supongo que es por acá. Entonces... Lo que sonó no fueron mis balas. Y no fueron las balas del otro tipo. Eh... Porque yo tengo silenciador. Y eso hace que mi... Eso hace... ¡Ah! Eso hace que mis balas... Sean... Más eficaces. Bueno. Eso es lo que yo siento. Cuando tiene silenciador como que las balas no se espacen tanto. Y... Mmm... Eso en cierto modo ayuda a matar más rápido. No lo vi. Ehm... No lo vi para nada. Me lo pillé ahí enfrente. Bueno. Bueno. Nuevamente le regalamos una guardada. Veamos. Ehm... Cada vez más cerca. Ay... Espero llegar a estar cerca de la... De la verdad. No lo vi. 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 Es traumante este hueá. Se le puede decir que sonara exagerado. Pero... Realmente... Es traumante hueá. Ehm... 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 Puta. No sabes con qué te vas a encontrar. No sabes. Lo más probable es que sea algo fuerte. Ehm... Ehm... Y todo el tiempo estás en... Lo mismo. No sabiendo qué es lo que ha pasado. Voy a pegarme un save igual. La verdad que ya me acostumbré a eso y... Y prefiero... Ese tipo es fuerte. Esos de ahí son... Como mutantes... Fuertes la verdad. Te pegan y... Y te quitan gran parte de la vida. Me parece que es acá. Parece, ¿no? Estoy seguro. Es como que la marca... Ahí la veo, ¿no? Puede ser que sea más abajo también, ¿no? No necesariamente ahí, ¿no? ¿Es que hay algo? Ahí sí. Las cajas aparecen... Muy, muy de vez en cuando en el juego. No es algo que... Aparezca constantemente, la verdad. Y hay que estar como que igual... Virando, chequeando... A ver si te toca o no te toque. Me pareció ver que en este piso... ¿Ves? En ese piso es como que te marca que está. Pero... No lo sé. Vamos a ver. Eh... Seguirá avanzando. Se está corriendo. Eh... Viene... Viene para acá. Voy a... A pegarme... Otra guardada, chicos. Y ya. Veamos. 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 ¿Qué es lo que encontramos? Eh... No sé. A veces me pasa esto, la verdad. No... Estoy como que en este subterráneo y parece que aquí no es. Porque no hay nada. No hay nada. Ah bueno, acá hay una puerta... No sé si esa puerta... No sé si esta puerta me conduzca hacia el sitio, la verdad. Podría ser Estoy como en el último piso Así que supongo que sí Que seguir avanzando Y Supongo que estoy bien Entonces sí, voy a guardar Estoy cerca Una cosa que estoy fijándome recién Es que las piedras que te ponen Se van acabando No me he dado cuenta de eso Y esto Supongo que es acá Pero igual me tienen que dar el código Así que yo arriba vi un interruptor Ese interruptor de ahí Podría ser que eso Haga que Se desactive el otro Lo he desactivado Y Ok Me desmayo ¡Suscríbete! 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 Aquí está lo que buscas, Stalker. Dios mío. Parece que este es el fin. Tampoco te dejan entrar, no te dicen absolutamente nada. Me desmayé y todo el tema, voy a guardar. Y bueno, ya me voy despidiendo de estos porque... No veo nada más. Por ahora no veo nada más. Me marca como que... Me marca acá la distancia... A la que estoy de lo que necesito activar. Así que nada chicos, ya saben, suscríbanse al canal a la carrera. Déjenme like en el video. Comenten debajo de él y saben que debajo me van a ver el link que hice en el equipo. Le hacen clic y los va a llevar directamente a TGN. Desde ahí ustedes pueden comunicarse con ellos, esperar su respuesta y si fuera positiva, ya lo saben. No firmen de inmediato, lean el contrato, asegúrense de que es lo que están buscando y lo que necesitan para superar. Y ya los vería en un próximo episodio, la verdad. Así que eso chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!